Héctor Martínez, director de oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración, visitó Zacatecas para realizar la inauguración de las nuevas oficinas administrativas del instituto en la entidad, que se ubican en la avenida Universidad a unos pasos del espacio conocido como el Torito en la capital del estado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que pretendemos hacer? El gobierno de la república el año pasado invirtió 5.960 millones para atender el tema migratorio irregular. El año pasado fueron poco más de 39.5 millones de migrantes. De esos, el 3% es una migración irregular. El 97% de esa migración es una migración regular y que derrama divisas para el país. O sea, es muy importante la migración. Y el 3% de la migración irregular nos roba el 75% de nuestro tiempo para atenderla. Y nos roba también o nos distrae recursos para darles mejores condiciones en este tránsito. Y el 97% ¿qué pasa? Por eso no es un gasto sino una inversión el querer dignificar las instalaciones de migración para poder dar un servicio digno a quienes les vamos a servir para que nos auxilen y derramen sus recursos en el país. El funcionario federal aprovechó su visita a la entidad para invitar a todos los integrantes del Instituto Nacional de Migración para realizar el mejor esfuerzo y garantizar la comodidad de los migrantes que acuden a las oficinas a realizar los trámites que requieren. Yo siempre he dicho que la primera cara que el extranjero o el mexicano que regresa al país que ve es la de migración. Es la primera cara. Somos quienes recibimos a los extranjeros o a nuestros con nacionales. Entonces esa cara tiene que ser afable, tiene que ser digna. Por eso la lucha que hoy hemos emprendido contra la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.